Lo que viene aquí es que aquí el Paulino y la Carmela... Para Sevilla, vamos a hacerles una calacosa fina para que ustedes lo pasen bien y con la mejor de la voluntad nos faltaría más. Aunque eso sí, con una mano delante y la otra detrás, como que dice, porque nos han pillado el soquetón. Deja de buscar la puta película y la valla de aquí. Alberto, por tus muertos, estoy esperando a alguien. He encontrado varios novedades debajo del sofá. ¿En serio? ¿Has encontrado la directa en sí? ¿Cómo me gustaría ir a América de Casarme? Pero no con un americano. O bien, casarme con un americano, pero sin vivir en América. Una casita en la costa, con escaleras de mármol que llegan al mar. Y metiendo completamente desnuda sobre el mármol. ¡Huerfano de mar! Polaco, comunista, huérfano. Y venir a morir a un pueblo que no sabe ni decir. No te hagas la hermedad. No te digas así. ¿Cómo que no me vamos allí? ¿Cómo se trata de tu nunca ha sido madre, eh? Pues a mí tú tampoco te hagas la hermedad. Pues claro que no, porque tú nunca has querido que eres un egoísta. Que si no me vamos a enterrar, no nos pasamos a ir por lo feo. Te he contado lo del viaje a Italia. Elmer no viviría hoy de no haber ido allí. Ya, tu padre los que me dieron el necesario para... Sí, eso es lo que creen en el meditodo, pero... ¿Pero qué? Papá no nos dio ni un centenar. ¿Quién proporciona dinero fui yo? ¿Tú? ¿Una señora inconsiderable? 1.200 escudos. O sea, 4.800 coronas. Pero ya le digo yo, ¿qué le digo yo? Es un tercero tanto que de todas. No te tenga realmente. Le reconozco por la foto que los periódicos. ¿No me confunde usted con el doctor Marañón? Que sale mucho. Sí, salir sí que sale. Pero lo que es entrar, me han dicho que entró muy poco. ¿Y usted? ¿Qué es lo que tiene? ¿Yo? Calentura. Vaya, vaya. ¿Con qué... Calenturas. Sí, doctor. Calentura. Así que ponga usted su termómetro y me lo notará. Pues resulta que tengo el termómetro estropeado. Usted póngamelo y verá cómo yo os hago funcionar. Y además de eso, ¿qué otros síntomas tiene? Mucho, doctor. Pero será mejor. Será mejor. Y sí, será mejor que... Es que se quite la ropa, ¿no? Aunque así pueda reconocerla. Alberto, en serio. Tienes que irte. Me gustaría decir que ha sido un placer volver a verte, pero no lo ha sido. Así que ahora, sé bueno, lárgate, cruza sin mirar y muérete de camino a Barcelona. ¿Y otros por detrás? ¿O unos por delante? ¡Están allí por detrás a tu madre! ¡Qué puta es la vida! ¡Gracias!